A los pies del Dios de amor para darte adoración A los pies del Rey por la eternidad En espíritu y verdad te vamos a adorar Estamos en Hechos de los Apóstoles capítulo 1 Capítulo 1 Vamos a hablar un poquito acerca del aposento alto Creo que una cosa buena que podemos hacer Es leer la instrucción de estos días ¿Por qué estamos haciendo la fiesta así como la estamos haciendo? Y él nos daba esta instrucción que llamáramos al pueblo a ayunar Tres días antes de la fiesta, la semana anterior a la fiesta para prepararnos Y los tres días, 6, 7 y 8 de diciembre Que siempre han sido los días de nuestro aniversario Que haya un ambiente de aposento alto De expectativa De pedir que lenguas de fuego vengan sobre nosotros La investidura, pedir la investidura del poder de Dios La llenura, el derramamiento del Espíritu Santo Dios muestra que en esta fiesta Tiene que haber más oración Por eso ahora después de la palabra Hermanos estamos en ayuno Si alguien se tuviese que ir por compromisos familiares O porque no va a ayunar O tuviese que trabajar Cualquier motivo Con sigilo, con cuidado, con elegancia Pues puedes marchar Pero nosotros no tenemos la hora del comienzo Que son las 10 de la mañana Pero no tenemos la hora de finalizar Cuando sintamos que ya se cumplió el propósito No tenemos prisas ¿Amén? Tenemos el día para el Señor Para estar con el Señor El tiempo que sea necesario Entonces estamos así Estamos en ayuno y en oración Dios muestra que en esta fiesta Tiene que haber más oración Esperando la promesa del Padre en oración Consagrándose para Dios Consagrándonos para Dios Como los 120 Ellos eran la primicia de nosotros De los que habían creído y de los discípulos Ellos eran la primicia Y en ese aposento alto Se consagraron para Dios Entonces vino el Pentecostés Y les llenó el Espíritu Santo Y se les aparecieron lenguas de fuego Estoy leyendo lo que el Señor habló En ese 12 de agosto Cuando estábamos reunidos los pastores El Señor muestra que Esos tres días de la fiesta Llamemos al ayuno y a la oración Que tengamos reuniones con un componente de oración Momentos de simplemente esperar en Dios Entonces dijo el Señor Para dar en el blanco en este año Hay que ir al aposento alto Di conmigo Estamos en un aposento alto ¿Cuántos dicen? Hay que hacer un llamado A buscar A buscar Que bonita esta canción que hemos cantado Y que habla de una búsqueda ¿Cómo es la Un poquito de Habla de la búsqueda ¿Cómo es la letra? Busco tu rostro Algo habla de buscar ¿Cómo es la letra? Apasionado Busco tu rostro Amén Eso es una búsqueda apasionada Una búsqueda ferviente Entonces Estamos en la línea Hermanos Estamos Las canciones ¿Cómo hemos comenzado hoy Con esa canción que Pues no es ninguna novedad La de El alto y sublime Hemos cantado ¿Verdad? Que habita en la eternidad Y con el quebrantado Y humilde de espíritu Hemos comenzado Fíjate con una canción Que Me ha dado mucho testimonio De que es por donde Dios nos quiere Quebrantados delante de él Humillados delante de él Pero sigo leyendo Hay que hacer un llamado A buscar A buscar el avivamiento En nuestra propia vida Y en la iglesia En general A buscar el avivamiento Aleluya Y que preparemos el camino La semana anterior Transmitiendo este sentir Y dándole al Señor Tres días de ayuno Y oración No sé a veces Si los pastores Conseguimos ser buenos Comunicadores Entre tantas cosas Que el Señor hace Y están en En la actividad De la iglesia En la vida de la iglesia Pero Así nos indicaba el Señor Que la semana anterior Le diéramos Esos tres días Y que transmitiéramos Este sentir Que estamos transmitiendo Ahora Porque yo soy el primero Que digo Señor Yo quiero No sé cómo hacer esto En el sentido de que Nunca hemos tenido Una fiesta así Pero ayúdanos Señor O sea vamos a A estar así Orando y esperando En Dios Y sin desesperar Hay que ser sensibles Al Espíritu Santo Dice Y en la fiesta Que nosotros mismos Estemos muy sensibles Ante lo que Dios Quiere hacer O sea refiriéndose A los pastores Que estemos muy sensibles Ante lo que Dios Quiere hacer Muy sensibles Al Espíritu No es cantar Por cantar Nunca lo hacemos No es predicar Por predicar Por eso esto no es Traer aquí un mensaje No, no, no Es escuchar Lo que Dios tiene Para este momento ¿Verdad? La instrucción Que tiene para este momento Dios quiere desatar Ese ambiente Ambiente de Pentecostés De aposento alto Con un protagonismo Con un protagonismo Del Espíritu Santo El protagonismo Del Espíritu Santo Más santidad Más fuego Más oración Más ayuno Más consagración A Dios Para ir a un nivel Más alto No vamos a un nivel Más alto Con método Con fuerzas de hombre Sino con más De Dios Más Del Espíritu De Dios Aleluya Y luego orando Otro de los siervos Compartía Esta palabra Búsqueda extraordinaria Búsqueda extraordinaria Si queréis ver El poder de Dios Extraordinariamente Me tenéis que buscar Extraordinariamente El camino es el ayuno Y la oración Tú a veces eres El que limita Mi poder Búscame Sal del ordinario Sal de lo de siempre Sal de la comodidad O estancamiento Quiero romper Vuestros esquemas De búsqueda La oración Y el ayuno Es el camino Así que Dios Nos habló Todo el tiempo En este sentir En el que estamos Que nos ayude El Señor Hermanos Que nos ayude El Señor A darle Este componente A la fiesta De aposento De aposento alto Entonces hermanos Que sucedió En el aposento alto Ahora yo quiero hablar Que me Orar que me ayude El Señor A dar esta palabra Y este sentir ¿Me ayudáis? Inclinamos el rostro Padre Ayúdame Señor Ayúdanos A oírte A oír A tu santo Espíritu Señor En este día No queremos Una fiesta más Un culto más No, 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 no Señor Estamos Aleluya Expectantes Necesitados Señor Amén Aleluya Nos sentamos Para oír Oír A tu espíritu Aunque sean Cosas que sabemos No las sabemos Como debemos saberlas Si tú no las vuelves A repetir Si tú incides En ello Es porque Señor Es la necesidad De la hora Y es algo Para nosotros Que abrazamos Señor Señor Dios mío Toma mi boca Usa la Padre Oh gracias Señor Porque tú eres fiel Tú eres fiel Tú eres fiel Aunque nosotros Seamos infieles Tú permaneces fiel Señor Tú has dicho Que la unción Nos enseñará Todas las cosas Enseñanos Con la unción Del Espíritu Santo Aleluya Sea la unción Colirio En nuestros ojos Sea la unción Que destape oído Sea la unción Señor Impregnando Nuestros corazones Señor Para que prime Lo del Espíritu Gracias Señor Gracias En ti confiamos Y todo sea Para tu gloria Y honra Amén Amén hermanos Amén ¿Qué sucedió En ese aposento alto? Oh Yo pagaría Lo que tuviese Y más Por estar En ese aposento alto Por ser parte De ese día Me cuesta a veces Comprender Lo que pasó ¿No? Como hubo Un estruendo Un viento Recio Como una ráfaga Que llenó la casa Y en Jerusalén Estaban congregados Las personas Que venían a la fiesta Al Pentecostés Y algo sucedió Que fue notorio En la ciudad Que la gente Se congregó Y salieron Del aposento alto A explicar Lo que había pasado Así que No fue En este caso Silbo apacible Fue Estruendo Fue algo Potente Notorio Imponente Así que Se les aparecieron Como lenguas De fuego Y era El cumplimiento La palabra Que había dicho Juan Yo bautizo En agua Para arrepentimiento Pero viene Detrás uno Que va a bautizar Con el Espíritu Santo Y fuego Llenos de fuego Hermano Que hasta Salía el fuego Por encima De sus cabezas Y comenzaron A hablar En la glosolalia En las lenguas Del Espíritu Aleluya Que impresionante Ahí comenzó La iglesia Fue el pistoletazo De salida Con la venida Del Espíritu Santo Hechos 1 11 Y volvamos a leer Un poquito De lo que leíamos Al comienzo Están viendo A Jesús ascender Y los ángeles Les dijeron Varones galileos ¿Por qué están Mirando al cielo? Este mismo Jesús Que ha sido tomado De vosotros Al cielo Vendrá De la misma manera Tal como le habéis visto Ir al cielo Di conmigo Viene pronto Di conmigo Viene pronto Amén La iglesia Y el Espíritu Dicen Ven Señor Y sentimos Que viene pronto Verso 12 Entonces Regresaron A Jerusalén Desde el monte Llamado de los Olivos Que está cerca De Jerusalén Camino De un día De reposo Cuando hubieron Entrado en la ciudad Subieron Al aposento Alto Donde estaban Hospedados Pedro, Juan Jacobo y Andrés Felipe y Tomás Bartolomé y Mateo Jacobo Hijo de Alfeo Simón el Celote Y Judas Hijo de Jacobo Todos Todos estos Estaban Unánimes Entregados De continuo A la oración En la reina Valera Lo dice Así Todos estos Perseveraban Unánimes En oración Y ruego En oración Y ruego Junto con las mujeres Y con María La madre de Jesús Y con los hermanos De él Sabemos que eran Unos 120 personas Por el verso 15 Por aquel tiempo Pedro se puso de pie En medio de los hermanos Un grupo Como de 120 Personas Estaba reunido Allí Le vieron ascender Unos 500 Pero por alguna razón En este momento Hay 120 Aquí En este aposento alto Que están entregados A la oración Dice Oración Y ruego Sabéis que El ruego Es la oración Más intensa Es la súplica Es una oración Pero que Va a un nivel De fervor De clamor De desesperación O sea que Habían momentos De oración De oración De oración Y de repente Subía la intensidad Y se convertía En un ruego Espíritu Santo Ven Jesús Estamos aquí Esperando Como nos dijiste Señor Tú dijiste Que esperáramos Que esperáramos Que Que viniese El poder De lo alto Señor Restaurarse En este tiempo El reino Israel No No os corresponde Saber los tiempos Ni las razones Pero recibiréis Poder Cuando haya venido Su nosotros El Espíritu Santo Y me seréis Testigo Oh Señor Necesitamos El poder Necesitamos Señor La investidura Necesitamos Ese bautismo En fuego Para poder Ser testigos Señor Así que Habían momentos De oración De esperar Quizás De estar en silencio De adorar Pero había Otro momento Donde se convertía En una súplica En un clamor En una necesidad La más grande Para ellos Ahora Sabemos Que en el capítulo Que en el capítulo 2 Llega La respuesta Llega El cumplimiento De lo que el Señor Había prometido Capítulo 2 Y verso 1 Cuando llegó el día De Pentecostés Estaban todos Juntos En un mismo lugar Habían perseverado Diez días ¿Podremos perseverar Tres días? ¿Podremos perseverar? Mira te voy a decir una cosa Si mañana tienes que ir a trabajar Pues intenta igualmente Ayunar O si tienes por tu trabajo Que es muy exigente Come más liviano Si tienes que comer Pero aunque no puedas estar aquí Mantente en el espíritu De lo que Dios está haciendo aquí Que Dios te va a bendecir Ahí donde estás ¿Os acordáis cuando Los 70 recibieron del espíritu De Moisés La impartición Y había dos Que no estaban con ellos Y que también Les cayó el espíritu Y profetizaban Porque Por alguna razón No podían estar Pero el Señor Los tuvo en cuenta Entonces Dios ve tu corazón Si no puedes estar Pero estás ahí En ese hambre En esa expectativa Deseando que llegue el viernes Y si puedes venir a planes Y vienes para aquí Con expectativa ¿Ok? Estaban juntos En un mismo lugar Verso 2 De repente Vino del cielo Un ruido Como el de una ráfaga De viento impetuoso Que llenó Toda la casa Donde estaban sentados Mira que les pilló sentados Les pilló A lo mejor Había otros momentos De estar en pie O de rodillas O tirados en el suelo Porque estaban en una casa En un aposento alto Sufientemente amplio Para reunirse 120 Pero les pilló En ese momento sentaditos Esperando quizás Ni de repente La sorpresa La fidelidad de Dios En darles Lo que habían esperado Y lo que el Señor Había prometido Y dice Verso 3 Y se les aparecieron Lenguas Como un avión Que pasa rápido Ah no En ese tiempo no había aviones Ha sido como Como un trueno Ha sido ¿Qué ha pasado? Se concentran Y salen Ellos hablando En lenguas Y la gente Empieza a oír En su propio idioma Cada uno Cada uno Las maravillas De Dios Cretenses Árabes Y de diferentes lugares Oye yo estoy oyendo Las maravillas De Dios Pero otros Dicen en el versículo 13 Se burlaban Y decían Están borrachos Porque no Se producía El milagro En su oído Sino que Solamente oían Y decían Están diciendo Disparates ¿Qué idioma Es ese? Pero otros El espíritu Les interpretaba Las lenguas Que es uno de los dones La interpretación De lenguas Y en su propio oído Oían las maravillas De Dios Y se sorprende ¿Cómo es que yo En árabe Estoy escuchando La gloria de Dios Y las maravillas de Dios Y otros En otro idioma Y otros en otro idioma Estamos oyendo lo mismo ¿Qué es esto? Es un milagro Pero otros Oían solamente Que estaban como borrachos Hablando unas palabras Sin sentido Como cuando hablamos En lenguas Entonces Verso 14 Pedro poniéndose En pie Con los once Alzó la voz Y una multitud Congregada Tened en cuenta Que se bautizaron Tres mil almas Tres mil hombres Entonces Un montón de gente Congregada Pedro levantó fuerte La voz Y comenzó a decir A decirles Varones judíos Y todos los que vivís En Jerusalén Sea esto De vuestro conocimiento Y prestad atención A mis palabras Que bueno Que estaban en un apacento alto Para hablar desde ahí arriba Y que se oyera mejor Porque esto No es tan borrachos Como vosotros suponéis Pues apenas Es la hora tercera Del día O las nueve Son las nueve De la mañana Sino que esto Es lo que fue dicho Por medio Del profeta Joel Y sucederá En los últimos días Dice Dios Que derramaré De mi espíritu Sobre toda carne Y vuestros hijos Y vuestras hijas Profetizarán Y vuestros jóvenes Verán visiones Y vuestros ancianos Soñarán sueños Y aún Sobre mis siervos Y sobre mis siervas Derramaré De mi espíritu En esos días Y profetizarán Y ahí sigue Con la profecía De Joel Y con su Mensaje Ahora vayamos Seguimos en el capítulo 2 Pero al versículo 37 Para que veamos Lo que pasó En ese mensaje Que Pedro Les llama al arrepentimiento Y que Pedro Les dice Ustedes han crucificado Al Mesías Ten en cuenta Que eran judíos Que habían ido A la fiesta A adorar Entonces Eran temerosos De Dios Y la mayoría Judíos Y Pedro Les declara El Mesías Esperado Ya vino Y ustedes Le han crucificado Pero el Señor Le ha resucitado Verso 37 Al oír esto Compungidos de corazón O sea la multitud Cuando oye estas palabras Compungidos de corazón Y literalmente es Heridos en la conciencia O sea que esas palabras Hermano Despertaron sus conciencias Compungidos de corazón Quebrantados Vino un quebrantamiento Dijeron a Pedro Y a los demás apóstoles Hermanos ¿Qué haremos? O sea que La gente Comenzó a decir ¿Qué hacemos ahora? Hemos matado A nuestro Rey Y a nuestro Mesías Salvador ¿Qué esperanza hay Para nosotros? ¿Qué haremos? Wow Un milagro Para que En un mensaje tan cortito Si tú lo lees Los versículos Tan cortos Y tan sencillos Venga esa convicción De pecado Que la gente Se queda desesperada Herida en la conciencia Probablemente hermanos Por eso digo ¿Cómo me gustaría estar allí? ¿Cómo me gustaría Poder ver Lo que allí pasó? Probablemente muchos Lloraron Fue como un cántaro Que se quiebra Fue como Como una convicción Que cae Hemos matado Al que hizo Cosas buenas Entre nosotros Barón Aprobado por Dios Y confirmado por Dios Con señales Prodigios Milagros En él se cumplían Todas las profecías Él Nos visitó Dios Y lo ignoramos Y lo matamos ¿Qué hacemos ahora? Pedro Verso 38 Les dijo Arrepentíos Y sed bautizados Cada uno de vosotros En el nombre de Jesucristo Para perdón De vuestros pecados Y recibiréis El don Del Espíritu Santo De un momento hermanos De culpables Y sin esperanza Porque la gente Se dice ¿Qué hacemos ahora? Ahora Pedro le dice Si os arrepentís Y os bautizáis Lo mismo que hemos recibido Nosotros Lo vais a recibir Vosotros también Que regalo de Dios Que amor Y que gracia De Dios ¿No es cierto? Arrepentíos Se bautizados Recibiréis El don del Espíritu Santo 39 Porque la promesa Es para vosotros Y para vuestros hijos Y para todos Los que están lejos Para tantos Como el Señor Nuestro Dios Llame Así que di conmigo La promesa es para mí Ahí estaba incluyéndonos Aleluya Verso 40 Y con muchas otras palabras Testificaba solemnemente Y les exhortaba diciendo Miren que mensaje hermanos Un mensaje que no sé Si sería muy popular En este tiempo Les exhortaba solemnemente Era un momento tan especial Tan santo Y les exhortaba así Sed salvos De esta perversa generación O dicho de otra manera También se puede leer así Escapad De esta perversa generación Sed salvos De esta perversa generación 41 Entonces Los que habían recibido Su palabra Fueron bautizados Y se añadieron Aquel día Como tres mil almas ¡Wow! Que cosecha Que pesca ¿No? Impresionante Como comenzó la iglesia Hermano Día conmigo La lluvia temprana Día conmigo La gloria primera Esperemos estas cosas ¿Sí? Porque viene la lluvia tardía Viene la gloria postrera ¡Aleluya! Estamos acostumbrados A que nos levantemos Y demos un mensaje Hoy El aposento alto Podría ser la radio La televisión Una plaza pública Una campaña Y por lo menos en España Imaginaos hermanos Tres mil personas Llorando Que dicen Yo me quiero bautizar Yo me arrepiento De mis pecados No estamos acostumbrados A ver eso Pero lo veremos En el nombre de Jesús ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Lo esperamos! Ahora Mira como se mantiene La esencia Del aposento alto En el versículo 42 Y se dedicaban Continuamente Antes hemos visto Que estaban entregados De continuo O perseveraban Pues aquí está La perseverancia En el 42 Hechos 2.42 Y se dedicaban Continuamente A las enseñanzas De los apóstoles A la comunión Al partimiento Del pan Y a las oraciones A la oración Entonces se multiplicó Ese mismo espíritu Del aposento alto Ok Entonces ¿Qué pasó En ese aposento alto? Primero que hubo Oración Y ruego Súplica Oración intensa En segundo lugar Esto dice Pedro Es lo que fue dicho Por el profeta Joel Entonces vayamos A Joel hermano Vayamos al profeta Joel Vamos a buscar Tome el tiempo Si no lo encuentra Pues en el índice Busca el profeta Joel Que los profetas menores A veces se resisten Joel En el capítulo 2 A mi me pasa Que a veces me lío Oseas Habacuc Amos ¿Dónde está Joel? ¿Dónde se ha escondido? Joel capítulo 2 Pero dice ¿Esto qué ha pasado? Ya lo dijo El profeta Joel Capítulo 2 ¿Verdad? Y verso 28 Os espero Oigo páginas Entonces por eso estoy esperando ¿Verdad? Eso es un indicativo Cuando ya no oyes páginas Es que ya Hemos llegado Todavía se oyen páginas Por ahí Exceptuando a los jóvenes Que están con su Celular ¿No? Con su tablet Ahí no te pierdes Ok ¿Ya? Verso 28 El profeta Joel Lo anunció Y sucederá Que después de esto Derramaré mi espíritu Sobre toda carne Y vuestros hijos Y vuestras hijas Profetizarán Vuestros ancianos Soñarán sueños Vuestros jóvenes Verán visiones Y aún sobre los siervos Y las siervas Derramaré mi espíritu En esos días Y haré prodigios En el cielo Y en la tierra Sangre, fuego Y columna De humo Y ahí sigue La profecía Ahora hermanos Miren que esto Es la respuesta Esto es Ni más ni menos Que la consecuencia De algo Que encontramos En el mismo capítulo 2 Ok Vamos al versículo 12 Atención A una hora Estamos en Joel 2.12 A una hora Declara el Señor Volved a mí De todo corazón Con ayuno Llanto y lamento Rasgad vuestro corazón Y no vuestros vestidos Volved ahora Al Señor Vuestro Dios Porque Él es Compasivo Y clemente Lento para la ira Abundante en misericordia Y se arrepiente De infligir De infligir El mal ¿Quién sabe Si volverá Y se apiadará Y dejará tras sí Bendición? Es decir Ofrenda de cereal Y libación Para el Señor Vuestro Dios Tocad trompeta En Sion Promulgad Ayuno Convocad Asamblea Reunida Al pueblo Santificad La asamblea Congregad A los ancianos Reunida A los pequeños Y a los niños De pecho Salga el novio De su aposento Y la novia De su alcoba Entre el pórtico Y el altar Lloren los sacerdotes Ministros del Señor Y digan Perdona Oh Señor A tu pueblo Y no entregues Tu heredad A lo propio A la burla Entre las naciones ¿Por qué han de decir Entre los pueblos Donde está su Dios? Fijaos hermano Esto es un llamado A una nación Que está En apostasía Y en idolatría Al arrepentimiento Y al quebrantamiento Al ayuno Es una voz De alarma Una trompeta Que decía Al novio Y a la novia Aunque es importante Hasta estaban exentos Del servicio militar El novio y la novia Pero era tan urgente Que le dice Al novio y la novia Salgan de la alcoba De su luna de miel Y vengan a llorar Delante del Señor Wow Tocad trompeta Convocad Asamblea Consagrada al pueblo Llamad a un arrepentimiento Volveos Volved a mí De todo corazón Con ayuno Llanto y lamento ¿Cuál iba a ser entonces La respuesta del Señor? Mirad Verso 18 Entonces 18 estamos De Joel 2 18 Entonces el Señor Se llenará De celo Por su tierra Y tendrá piedad De su pueblo El Señor Responderá Y dirá a su pueblo He aquí yo Os enviaré grano Mosto y aceite Y os saciaréis de ello Y nunca más Os entregaré A lo probio Entre las naciones Al ejército del norte Lo alejaré De vosotros Y lo echaré A una tierra árida Y así Hermano ¿Ves? Está hablando ahora De restauración Versículo 23 Hijos de Sion Regocijaos Y alegraos Del llanto Y del quebranto Aquí les dice ahora El Señor Regocijaos y alegraos En el Señor Vuestro Dios Porque Él Os ha dado La lluvia temprana Para vuestra vindicación Y ha hecho descender Para vosotros La lluvia La lluvia temprana Y la tardía Como en el principio Y las eras Se llenarán de grano Y las tinajas Rebozarán de mosto Y de aceite virgen Entonces Entonces Os compensaré Por los años Que ha comido La langosta El pulgón El saltón Y la oruga Mi gran ejército Que envié Contra vosotros Tendréis mucho Que comer Y os saciaréis Y alabaréis El nombre El nombre del Señor Vuestro Dios Que ha obrado Maravillosamente Con vosotros Y nunca jamás Será avergonzado Mi pueblo Y sabréis Que en medio De Israel Estoy yo Y que yo soy El Señor Vuestro Dios Y no hay otro Nunca jamás Será avergonzado Mi pueblo Ahora en el 28 Y sucederá Que después de esto Derramaré Mi espíritu Sobre toda carne Y vuestros hijos Y vuestras hijas Profetizarán Y ahí sigue La promesa Entonces hermano Que promesas De restauración De Dios Que Ha permitido Que el ejército Invade y destruya Que ha permitido Que venga sequía Se ha cerrado el cielo Ya no llueve Por el pecado del pueblo Ahora se están comiendo La langosta Y las plagas Se están comiendo La cosecha Pobreza Escasez Oprovio Una nación Que era cabeza De monte rica Poderosa Victoriosa Ahora es una nación Cautiva Ahora es una nación Pobre Ahora los cielos Están cerrados Pero el Señor dice Hay solución Hay un remedio Solamente tenéis Que volveros De todo corazón Y confesar Vuestro pecado Con ayuno Con quebranto No vuestros vestidos Porque el pueblo De Israel Era mucho De exhibiciones externas Así verdad De Arracarse los vestidos Y hacer muchas cosas Que eran religión Pero Dios conoce Los corazones Dice No rasguéis los vestidos Rasgad vuestros corazones Que sea de corazón De todo corazón Y tocar trompeta Para que os juntéis Y todo el pueblo Delante del Señor Llore su pecado Y se arrepienta Y pida misericordia Y los sacerdotes Que estén delante Lo más cerquita Delante del templo Llorando Delante del pórtico Del templo Llorando Diciendo Señor Como tienen que decir Los sacerdotes Versículo 17 Perdona Perdona Oh Señor A tu pueblo Y no entregues Tu heredad A lo probio A la burla Entre las naciones ¿Por qué han de decir Entre los pueblos Donde está su Dios? Los sacerdotes Intercediendo Tomando el pecado De todo el pueblo Y clamando Al Señor Dice el Señor Entonces Me llenaré de celo Denle un aplauso Al Señor Para que se despierten Los que están durmiendo Es misericordia Para los que están Despertando neuronas Me llenaré de celo Dice el Señor Me llenaré de celo Por mi pueblo Y me volveré A mi pueblo Y volveré a abrir Los cielos Y a derramar La lluvia temprana Y la tardía Las dos lluvias Que eran para la cosecha Primera Y la cosecha segunda Como en el principio Cuando os iba bien Cuando me obedecí Así será Y os restituiré Os compensaré Volverá a haber abundancia De grano De mosto De cereal Y derramaré mi espíritu Ya no habrá vergüenza Ni oprobio Sino que derramaré Mi espíritu Sobre todo Vosotros Y profetizaré Y diré visiones Sobre mis siervos Y mis siervas ¿Por qué estamos leyendo esto hermano? Porque yo creo que En el aposento alto No solamente hubo Joel 2 Del 28 Al 32 Sino que también hubo El resto del capítulo Creo que en ese aposento alto Hubo quebranto Hubo Hubo lamento Hubo arrepentimiento Creo que en ese aposento alto Terminaron muchas de las disensiones De los discípulos Que sabéis que Ellos Hermanos Piensan en los discípulos Ok El Señor El Señor se le apareció Por 40 días Pero el que más y el que menos Madre mía Habían metido la pata Pedro le negó Le dejaron solo No creían hermano Que incredulidad tan grande Que aun cuando le ven resucitado Pensaban que era un fantasma Y todavía Jesús En las apariciones de Jesús Tú ves que le dices ¿Por qué dudáis en vuestro corazón? Yo soy Venga ponedme algo de comer Para que veáis Que yo mismo soy Mirad Mirad Tomás Mete aquí tu mano ¿Ves? Había incredulidad ¿Qué más había en ellos? Oh ¿Y quién será el primero? Ahora Ahora que ya no está el maestro ¿Y ahora quién capitanea esto? ¿Eh? ¿Quién va a ser? Pedro No, el otro No, el de más allá Y dice el Señor El Espíritu Santo El Espíritu Santo Es el que os tiene que capitanear Por eso no hay nada Y esperad que venga el capitán Pero tú te das cuenta ¿No? Que ellos Tenían de qué lamentarse Tenían de qué arrepentirse Tenían una gran necesidad Hermano Aquellos Que huyeron cobardes Después Son tan valientes Que no temen la muerte Que no temen las amenazas Ni la cárcel Ni temen a nadie Porque habían visto al Señor resucitar Que vive y había vencido Y dos Porque son llenos de poder De lo alto Y del Espíritu Santo Un cambio impresionante Lo puedes ver conmigo, ¿verdad? Oiga, no ponga tan fuerte el aire acondicionado Que aquí se me está durmiendo la gente Haga usted el favor De bajarle un poco al aire Que si no vamos a estar aquí Como la gallina incubando No, no, no Ponme un poquito más fresquito Yo también en cualquier momento Saco un huevo Entonces Sí, me quito la chaqueta Entonces hermano ¿Qué hubo? Porque no puedo saber en esos diez días Más que las pistas que nos ha dejado la palabra Y yo veo que hubo Joel capítulo 2 Que hubo humillación Quebranto Ayuno Arrepentimiento Necesidad de Dios Quizás lloraron su incredulidad Quizás se tuvieron que abracer Y decir perdóname Porque estaba pensando que yo era mejor A lo mejor Jacobo y Juan Que habían pedido la derecha y la izquierda ¿Os acordáis? Señor yo Cuando ya esto haya pasado lo malo Y ya esté reinando Yo a la derecha Yo a la izquierda Quizás ellos dijeron hermano Perdonarnos 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 por ser tan necios Y se prepararon para ser uno El primer mártir de ellos Jacobo Y el otro El último mártir de ellos Juan El que más vivió El que más se extendió en años Tremendo Perdón Lamento Vuelvete Restáuranos Te necesitamos Se ha ido el maestro Ahora ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Para dónde seguimos? 120 Y nos espera Jerusalén Judea, Samaria Y hasta lo último de la tierra La obra es titánica Ten piedad Señor No sabemos cómo sigue esto ¿Qué hacemos Señor? Oh hermano Y a Dios le agradó Lo que había en ese aposento alto Dios respondió Dios respondió Con el fuego En el día de Pentecostés Los llevó al punto De humillación Que necesitaban Y ahí es donde Dios nos quiere llevar a nosotros también ¿Entienden? Ahora Otra pista Otra pista Otra pista Miren Normalmente en lo espiritual Damos lo que tenemos Miren ustedes Si yo soy un predicador Que escondo en mi corazón Aunque me disfrace de piedad Pero escondo en mi corazón Orgullo y vanidad Eso lo transmito espiritualmente Antes o después Empieza a manifestarse eso mismo Es así Nosotros tristemente Sabemos de congregaciones Que en el altar hay pecados Pecados sexuales O pecados Una doble vida De inmoralidad Y evidentemente no se van a poner A publicarlo Todo lo contrario A veces los que son Más Esto Es algo que me llama la atención Gente Que ha estado viviendo en pecado Y tú tomas sus predicaciones Y tú dices Que es severo Como ha predicado Con legalismo De la santidad Y condenando a todo el mundo Y cuando Él estaba hablando eso Estaba él en pecado ¿Cómo puede ser? Y es porque Es como La gente que tiene baja estima Y la reacción Cómo se sobrepone Cómo De alguna manera Contrarresta La baja estima Que tú Parece que son Demasiado Envalentonados Demasiado Pero por dentro Son una mantequilla Por dentro No son nadie Pero aparentan Pues esta gente Que está en doble Moral Es como que Más Con un Con un legalismo Con una cosa Que tú dices Santo Dios Entonces No van a transmitir Abiertamente Pero espiritualmente Lo que yo he visto Digo Wow Baja por la cabeza Ese pecado Espiritualmente Hay una contaminación Que empieza a impregnar Al pueblo Que se expone Así podríamos decir Seguir diciendo Si tú tienes Si tú estás expuesto A un ministerio Que tiene codicia En el corazón Que tiene Ambición De poder O de dinero Entonces No No lo va a enseñar Aunque Se pueden enseñar cosas Que todo gira En torno a los bienes De la tierra materiales Se habla poco del cielo Se habla poco de otras cosas Y empieza todo a ser Tu business Y tu Que te va a ir bien Y que vas a tener Un carro nuevo Entonces se transmite eso Y la gente Se multiplica La codicia De su corazón Damos lo que tenemos ¿Qué tenía Pedro Y los 120? Lo que tenían Lo transmitieron Porque cuando tú lees El mensaje Tú dices ¿Qué mensaje más sencillo Predicó Pedro? Pero la gente Que escuchó Fue herida En la conciencia Porque ellos Estaban heridos En la conciencia Fue compungida De corazón Porque los 120 Estaban compungidos De corazón Fue quebrantada Porque ellos Estaban quebrantados En ese aposentos En ese aposento En ese aposento alto Había Lo que hemos cantado Y dice Isaías Yo soy el alto Y el sublime El que habita En la eternidad ¿Dónde voy a morar yo? Yo moro Con el humilde Con el contrito La palabra contrito Es arrepentido Con el humilde Y con el contrito Con el arrepentido Con el afligido Con el humilde De espíritu Con ese yo habito Allí me gusta Estar a mí Entonces Esos 120 Hermanos Había quebrantamiento Había humillación Había escudriñamiento De espíritu Y eso Es lo que predican Y la gente Fue impactada Fue herida En su conciencia Fue compungida ¿Qué hacemos? Y dice Pedro Arrepentidos Y bautizados Y la misma promesa Que Dios nos ha dado A nosotros Sin ser dignos Por gracia Es también para ustedes Por gracia Porque es para todos Los que el Señor Llame y se arrepientan Y crean en el Señor Jesucristo Ustedes también pueden ser Llenos del Espíritu Santo Y lo mismo que tenemos Lo pueden tener Ustedes también ¡Aleluya! Entonces No hay Día conmigo No hay Joel 2.28 Sin Joel 2.12 A una hora Declara el Señor Volved a mí De todo corazón Con ayuno Llanto y lamento Creo que eso Es lo que había En el aposento alto Ahora no sé si yo Si usted está de acuerdo Conmigo en esto Otra cosa Que el Señor Me mostraba Es lo siguiente Antes de la primera Venida Antes de la primera Venida de Jesús Vino el Espíritu Santo En un mover De arrepentimiento Dice que llenó El Espíritu Santo A Juan Desde el vientre De su madre Y Juan Lleno del Espíritu Santo Le prestó la boca Al Espíritu Santo Porque Juan dice Yo no soy El que clama ¿Quién eres tú Que estás diciendo Estas cosas? Yo no soy nadie Yo soy la voz De uno que clama Pero yo no soy El que clama El que clama Es el Espíritu Santo Yo le pongo la voz Entonces fue lleno Del Espíritu Santo Juan ¿Y qué hizo Juan? ¿Cómo preparó El camino del Señor? En un mensaje De arrepentimiento En un mensaje De 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 Dejo el 212 De que Volvieran De sus malos Caminos Vino En un bautismo De arrepentimiento El Espíritu Santo Así se movió Y de manera Que Juan Le hablaba A la gente Su pecado Y le decía A uno A los fariseos Que venían A ser bautizados No No es Eterno Dad frutos Dignos De arrepentimiento Ya el hacha Está puesta A la raíz De los árboles Y todo árbol Malo Va a ser cortado Tenéis que ser Árbol bueno Arrepentíos Entonces así se preparó Y Juan dice Viene detrás de mí Uno Que no soy Dino de satar La sandalia Yo bautizo Con agua Pero él bautizará Con el Espíritu Santo Y con fuego Y anunciaba Que venía el Señor Entonces en la segunda Venida de Cristo Hermano Mira en la segunda Venida de Cristo Va a ser igual Antes de la venida De Jesús El Espíritu Santo Se va a mover Con un arrepentimiento En la iglesia Con un quebrantamiento En su pueblo Así va a Preparar el camino Llevándonos A una santidad Maravillosa Y llenándonos Con el Espíritu Santo Llenándonos Con el Espíritu Santo Y así va La iglesia Va a estar lista Para el Señor Sin mancha Sin arruga En una iglesia Llena del Espíritu Santo En toda su gloria Pero es que Siempre que ha habido Una visitación Del Señor Que nosotros Le llamamos Avivamiento Y que los podemos Estudiar en la historia Cosas muy especiales Que el Señor Que el Señor ha hecho Lluvias de Dios Temprana y tardía Lluvias de Dios Siempre que ha habido Una visitación de Dios Le hace así De 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 Avivamiento Siempre que ha habido Avivamiento El Señor El Señor Ha traído Primero Un espíritu De súplica Y un espíritu De llanto De Que ha traído Primero el Señor Arrepentimiento En la misma iglesia Los predicadores Lloraban Frustrados Gemían Agarrados Al altar De Dios Decían Señor Que pasa en la iglesia Porque no se convierte La gente Hay una necesidad Grande El pueblo Está en pecado Tantas personas Se van al infierno Y entonces Han pedido Fuego Y han pedido Santidad Y el Señor Ha levantado Intercesores En oración Y ha levantado El Señor Un espíritu De 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 gracia De De sentir De sentir Una necesidad Tan grande Por Dios Y decirle al Señor Señor por favor Tu gracia Donde abunda El pecado Que sobreabunde Tu gracia Creo hermanos Por lo tanto Que estamos en días Donde Dios Quiere traer Visitación A la iglesia Usted está de acuerdo Conmigo Necesitamos Avivamiento De Dios Necesitamos Visitación Del Señor Por dos razones Por como está El mundo Porque hay tanta Necesidad Y tantos perdidos Tanto por hacer Que esto no es Con ejército Ni con fuerza Sino que es con Mi espíritu Ha dicho el Señor De los ejércitos Es con la unción Del Espíritu Santo Y en segundo lugar Porque Cristo Viene pronto Hermano Y no puede El Señor Venir Y encontrar Una iglesia Que lea fe Que no le dé La gloria Que no esté A la altura Por eso El Señor Provoca De que estamos Aquí hablando De aposento alto De que estamos Aquí hablando De estas cosas Quien es el que Nos ha llamado así Es Dios mismo Lo puedes ver No somos nosotros Los pastores Nosotros estamos Intentando Transmitiros Algo de Dios Pero es Dios El que nos está Llevando A este arrepentimiento Y a esta búsqueda De su rostro Es Dios mismo Dios es tan bueno Hermano Que Él Hace la herida Y la cura Pone el querer Como el hacer Él mismo Nos produce La necesidad Para saciar Nuestra necesidad De manera que Ni de tener necesidad Nos podemos gastar La gloria es suya Aleluya Amén Amén Aposento alto Es algo Que no tenemos Otra vez Aposento alto Es algo Que no tenemos ¿A qué me refiero? Me gusta Como lo expresa Un pastor Muy amigo Y muy respetado Por mí El pastor Hugo Comuzzi De la manecencia De la esperanza Que hablando de Él Con Él De estas cosas Me ayudó mucho Me confirmó mucho Lo que el Espíritu Está diciendo A la iglesia Y Él Me decía Juan Carlos Lo que los discípulos Recibieron en el Aposento alto Era un upgrade Que es Una Actualización O era algo Nuevo Y yo me quedé Pensando Porque la pregunta Tiene Moya O sea ¿Era Un nuevo nivel De algo Que ya tenían O era algo Que no tenían Como tú Tú tienes Tu teléfono No sé si Os pasa a vosotros Que cada X tiempo Hay que hacer Una actualización Yo creo que todo el mundo Si tienes Windows Si tienes En tu PC Y no sé Los Android Pero aquí En la tecnología De Apple Cada X tiempo Te están dando la lata Que te haga una actualización Para mejora Y tú Haciendo eso Pero hay un momento Que hace falta algo nuevo Ni actualización Ni nada Ya el cacharro Se quedó O soleto Y hace falta Algo nuevo Entonces ¿Esto Que tenían Y que necesitaban Era actualización O era algo nuevo Pues yo creo hermanos Mi respuesta es O la someto Que era algo nuevo Porque Jesús dice Recibiréis Recibiréis Y si lo vas a recibir Es porque no lo tienes Jesús no dice Os ampliaré Os multiplicaré Jesús dice Recibiréis No vayáis a ninguna parte Que no estáis listos Tenéis que recibir El Espíritu Santo Que va a venir Con poder Y también creo Que en ese Por ciento alto El Señor les dio El nivel El nivel De El grado De humillación Y quebranto Para estar listos Y recibir Lo que el Señor Quería dar A veces no estamos Hermanos listos Si Dios nos da mal No lo sabemos A meditar O lo echamos a perder Lo desperdiciamos El Señor les lleva Un punto de quebranto Y de humillación Tú imagínate Que esa iglesia Hermano Tú imagínate Un momentito Que les llena el Señor Y hay unas conversiones Masivas y todo Y empiezan allí Con las mismas cosas Darse codazos Y empieza allí Pedro a decir Vamos a ver ¿Quién anduvo Sobre las aguas? ¿Quién tuvo La revelación De que el Señor Era el ungido El Mesías? O sea Está claro Aquí Yo soy el number one Hermano ¿Y qué hizo el Señor? ¿Quién fue el pastor De Jerusalén? El último en llegar Santiago Que ni anduvo Con los doce Una locura Tú imagínate ¿Me entiendes? Tú imagínate Que derrama el Señor Su bendición Sin primero traer Quebranto Santidad Humillación Arrepentimiento Eso Les embiste de poder Pero es como darle Un mono a una escopeta Una metralleta Hubiesen hecho un lío No tenían para dar Lo que la gente necesitaba Pero una vez que El Señor Les lleva al punto De a ese grado De humillación Y a ese grado De quebrantamiento El Señor dice Están alineados Con mi corazón Están listos Para derramar Lo que yo quiero Derramar ¡Pum! Y les envía Era algo nuevo Por eso yo hermanos Os digo esto Que yo no tengo Yo os confieso Que yo no tengo Lo que se necesita Para este tiempo Pero yo se lo pido A Dios Que me lo dé Que yo le pido A Dios Que me dé Ese grado De arrepentimiento Y de quebrantamiento Y de entender Mi necesidad Que Dios me dé Ese hambre Y esa necesidad Esa búsqueda De la que cantamos Esa búsqueda Que decimos En algunas canciones Dice Me muero de amor Por ti Me muero de amor Por ti Y dice en otra canción Hambre que duele Que debilita Que desespera Por ti Entonces yo le pido Al Señor Que me lo dé Que me dé Algo para esta hora Algo que necesita La iglesia En este tiempo Porque yo creo Que necesitamos Un nuevo Pentecostés En el siglo XX En el principio Del siglo XX Ustedes saben Lo que pasó En Azusa Street Y el fuego Que Dios prendió En las naciones Yo creo que En este siglo XXI Necesitamos Una nueva visitación De Dios Hermano Un nuevo Pentecostés Y le ruego Al Señor Que estemos unánimes Todos En esta Petición a Dios Llenura Y antes que llenura Arrepentimiento Y quebrantamiento Mirad No sé si es necesario Buscarlo Quizás No es necesario buscarlo Pero bueno Vamos a honrar La palabra Y vamos a Segunda de Crónicas 7.14 Pero leyendo Un poquito antes Segunda de Crónicas 7.12 Y el Señor Se apareció A Salomón De noche Y le dijo He oído Tu oración Y he escogido Para mí Este lugar Como casa De sacrificio Si cierro Si cierro Los cielos Para que no haya Lluvia O si mando La langosta A devorar La tierra O si envío La pestilencia Entre mi pueblo No sé si había llegado Segunda de Crónicas 7.14 Si está la iglesia Dame un amén Y se humilla Mi pueblo Se humilla Mi pueblo Sobre el cual Es invocado Mi nombre Y oran Buscan Mi rostro Y se vuelven De sus malos Caminos Entonces yo Oiré Desde los cielos Perdonaré Su pecado Y sanaré Su tierra ¿Veis hermanos? No se van a arrepentir Los que no son el pueblo Empieza Con el pueblo Lo que Dios Tiene que hacer En España Lo que Dios Tiene que hacer En las naciones Empieza Con la iglesia Dice aquí Mi pueblo Se humilla ¿Qué tiene que hacer El pueblo? Se humilla Uno El pueblo Que invoca El nombre Y oran Aposento alto Oración Que necesitamos Tanto No sé si os dais cuenta De que La oración Una de las cosas Que Más escasean En la iglesia Más escasean En la iglesia Tú haces un llamado Un concierto Con Barak O con algún grupo Que está pegando fuerte Y la gente viene Tú haces un llamado A la oración A ver cuántos vienen Seamos honestos ¿Sí o no? Como que Ya no viéramos Atractivo Lo que es Tan maravilloso Entonces se humilla Unos Oran Dos Buscan Mi rostro Búsqueda Búsqueda ¿De qué? ¿Búsqueda de qué? Del rostro Eso es ir Profundo Eso es Eso es Conocerle más a Cristo Eso es que no me quedo En los atrios Ni en el lugar santo Eso es que quiero llegar Al mismo borde Del trono Al Santísimo Hermano Buscan mi rostro Y se vuelven De sus malos caminos Cuatro Se vuelven De sus malos caminos Eso es el arrepentimiento ¿Verdad? Entonces Yo Oiré Desde los cielos Por eso a veces El Señor Hermano No hace más cosas No porque no quiere Él tiene celo Por su pueblo No es que no quiera Es que Él Está buscando esto Entonces Dice Oiré desde los cielos Perdonaré su pecado Y sanaré su tierra Oh hermano Dios perdona a su iglesia Y Dios llena a su iglesia Con el Espíritu Santo Y Dios trae sanidad A su tierra Dios nos usa Para ser un elemento De sanidad ¿Cómo se cumplió Esto en Hechos de los Apóstoles? Que cesaron la guerra Que el Imperio Romano Ahora Dejó de ser Belicista O que todo Israel No Pero hubo una visitación De Dios en la tierra Una visitación De Dios en Jerusalén Judea Samaria Y hasta lo último De la tierra ¿Verdad? Tremendo Porque a veces Decimos sanidad De la tierra Es que vamos a tener Un primer O sea un presidente Vamos a tener Un presidente cristiano Pero no Así no pasó aquí No es que César De repente era Al revés Cuando César Se hace cristiano La lió También Ahí entraron Los problemas ¿Qué es que va a sanar Nuestra tierra? Oh hermano Que se van a convertir Muchas personas Que van a dejar Los ídolos Que van a dejar La homosexualidad En estos días De Roma Que van a dejar De tener un niño Con una deficiencia Y despeñarlo Que dicen los historiadores Que tenían Los canales Que evacuaban Las aguas sucias O las aguas De la ciudad A veces tenían Que limpiar Los de cadáveres De niños Porque Era aceptado Que nació una niña Y no te convenía La dejaban morir La despeñaba O un niño Con cualquier defecto Con cualquier deficiencia Eso Decían de los judíos Esto es historia Decían de los judíos Ese pueblo bárbaro Que no Elimina A las niñas O a los niños Que han nacido Con deficiencia Entonces los romanos Eran Los que estaban correctos Y los bárbaros Eran los judíos Por tener misericordia Como hoy en día Hermano No es nada diferente Que hoy en día Dicen Empeñados En que no haya aborto Entonces La gente progre La gente que es verdad Súper Inteligente Y súper moderna Y súper avanzada Es la gente Que mata a su niño En el vientre de la madre ¿Verdad? No es la gente Que dice Oye no Hay que defender la vida Ese bebé Tú no tienes derecho De matarlo No ¿Qué eres tú? Un anticuado No tiene lugar En esta sociedad Lo que quiero decir Es que Roma Tenía todos esos pecados Y más Entonces Sanar la tierra Que era Que se comenzó A convertir Gente Y abrieron los ojos A la verdad de Dios Y dejaron de adorar A los ídolos Y de hacer Todas esas cosas Inmorales Y empezaron a ser Nada Eso es historia También Eso es matemáticas Entonces hermano Aquí dice ¿Cuál es el caminito Para sanar La tierra? Y comienza Con un pueblo Que qué? Diga conmigo Aposento alto Un pueblo Un pueblo que se humilla Y que ora Que busca el rostro Que se vuelve De los malos caminos ¿De qué malos caminos? ¿De qué malos caminos? Entonces Yo anotaba aquí Algunas cosas que son Nuestros malos caminos Hay pecados Que son muy Grotescos Y evidentes Borracheras Lujurias Mentiras Desórdenes Cosas que no deben Ni mencionarse La iglesia Pero hay Otras cosas Que invaden la iglesia Y convivimos Con ellas Son pecados Más Sutiles Y entonces Quiero Enumerar Algunos de ellos Que son malos caminos De los que hay que volverse Dice John Piper Que es un Maestro de la palabra Uno de los mayores usos De Twitter y Facebook Es que probarán En el último día El día del tribunal de Cristo Se está refiriendo Probará Que la falta de oración No fue por falta de tiempo Otra vez Uno de los mayores usos De los mayores beneficios De Twitter y de Facebook Es que probarán En el último día Que la falta de oración No fue Por falta De tiempo O sea que estaremos Delante del Señor Y diré Señor Y el Señor dirá Oye Tu vida de oración Tu vida de oración Se quedó En un 10% De todo lo que yo Te quería dar De todo lo Donde yo te quería llevar Y por lo tanto Nuestra vida En Dios Y en el Espíritu Aquí en la tierra Está relacionada Con la profundidad Que tengamos En nuestra vida de oración ¿Verdad? O sea Viviste un cristianismo Del 10% Porque tu vida de oración No pasó de allí Entonces Una de las cosas era Señor tú sabes Que me faltó tiempo Y el Señor dirá Revisemos tu cuenta De Twitter Revisemos tu cuenta De Facebook Instagram Youtube Bueno Tantas cosas Aquí nos estamos Refiriendo El pecado De la falta De oración Y falta De palabra El mal empleo Del tiempo Las prioridades Mal Cuán fácilmente El diablo Nos apaga El fuego Si hay Pentecostés Cuánto Seguirá El fuego Encendido ¿A qué me estoy Refiriendo? Imaginaos hermanos Que tenemos tres días aquí ¿Verdad? O los que hagan falta Y que Dios Derrama un fuego Impresionante Un fuego de santidad Un fuego de amor Y un fuego Del Espíritu Santo Y tú te vas para casa Y yo me voy para casa La pregunta es ¿Cuánto tiempo Lo que Dios derramó Lo vas a mantener Y lo voy a mantener? ¿Cuánto tiempo El fuego Somos capaces De tenerlo Encendido? Por eso digo Que a veces El Señor No puede derramar más No porque no quiere Sino porque sabe Que se va a quedar En una experiencia puntual O que no se va a emplear bien O sea Esto que os digo Tengo testimonio Del Espíritu Santo De que es así De que Muchas veces Estamos en culto Y en reuniones Donde Dios Nos da grandes bendiciones Y nos imparte fuego Y entonces Llegamos a casa Y tan fácil Hermano El diablo Nos echa la jarra De agua fría Tan fácil Hermano El fuego Se nos apaga O porque Lo descuidamos Falta de oración Y de vivir Cerca de la palabra O porque Empezamos a exponernos Empezamos a A darle cabida A un montón De basura Que ahogan El fuego Que entristecen Al Espíritu Santo No es solo Que Dios Lo derrame Es que Nos mantengamos Con el fuego Encendido El lema De estos días Es aviva El fuego Y el fuego Hermano No te lo va a Avivar El pastor Gloria a Dios Pero los pastores Tenemos que ser Avivados en fuego Si Pero el fuego Le dice Pablo a Timoteo Aviva el fuego Que está en ti Tu tienes que Avivar tu fuego Hermano Otro problema Es Segunda de Timoteo 3.4 Malos caminos Malos caminos Que quizás No te identificas Con esto Y gloria a Dios Por eso Mire que esté firme Que no caiga Pero otro de nosotros A lo mejor El Señor nos está hablando Y este es un buen momento Para escuchar Lo que tiene que decir Segunda de Timoteo 3 Y verso 4 Segunda de Timoteo 3 4 Dice ¿Está ahí la iglesia? No nos movamos de ahí Los hombres de los últimos días Dice En los últimos días Vendrán tiempos difíciles Porque los hombres Serán amadores De sí mismos Y en el versículo 4 Dice Traidores, impetuosos, envanecidos Amadores de los placeres En vez de Amadores De Dios Hermanos Os voy a leer Unas páginas De un libro Que seguro que muchos Habéis leído Y lo vamos a recordar La visión que tuvo David Wilkerson En los años 70 ¿Os acordáis del profeta De Dios David Wilkerson? En los años 70 Él tuvo una visión Que yo creo que es Fiel Que es verdadera He visto A la gente de Jesús De esta generación Como los últimos cristianos Satanás va a venir Como un ángel de luz Tan sutil Tan sutil Inocente E indefinible Que pocos Reconocerán Lo que les está ocurriendo Él va a camuflar Sus actividades Y a intentar Engañar A los cristianos Con tentaciones Que son legítimas En sí mismas Pero si se abusa De ellos Se tornan reprobables La tentación Número uno Para los postreros cristianos Será la prosperidad La Biblia advierte Que en los últimos días Muchos cristianos Serán tibios Ricos Prósperos Y no necesitarán De nada No hay nada malo Ni de pecaminoso En ser próspero Y tener éxito Esto no es el problema Muchos de los Patriarcas De la Biblia Fueron hombres ricos Abraham era muy rico En ganado En plata Y en oro Job Era inmensamente rico Llegando a poseer 7000 ovejas 3000 camellos 500 chuntas 500 asnas Y tenía Muchos criados Y una gran casa Sin duda Dios no está En contra De la riqueza Ni de la prosperidad Puesto que la Biblia Dice que Él se complace En la prosperidad De sus siervos Salmo 35 27 Sin embargo Veo a millares De cristianos Seducidos Por la prosperidad Los postreros cristianos Van a ser afligidos Por la prosperidad Y probados por ella Más que por la pobreza En mi visión Veo a Satanás Presentándose delante de Dios Una última vez Como lo hizo Para acusar A Job En la Biblia Pero esta vez Él viene con el propósito De pedir permiso Para atentar A los postreros cristianos He aquí lo que veo Está escribiendo David Wilkerson Esta visión que tuvo Y Jehová Dijo a Satanás ¿De dónde has venido? Satanás contestó De rodear la tierra Y de observar A los postreros cristianos Y Jehová Dijo a Satanás ¿No has considerado A estos cristianos De los últimos tiempos Cuán consagrados Cuán rectos Cuán temerosos De Dios Y amantes De Cristo son? ¿Y cómo tratan De apartarse De tus perversos enredos? Entonces Satanás Respondió a Jehová Sí Pero quita nada más El vallado Con que los has rodeado Job no renegaba De ti En su pobreza Pero solamente Multiplica los bienes De todos los postreros cristianos Y bendícelos mucho Más allá de todo Lo que Job tuvo jamás Y luego mira Lo que ocurre Haz a todos Estos postreros cristianos Opulentos Como Job Construyeles Elegantes casas nuevas Darles automóviles Automóviles finos Todo el dinero Y todos los artefactos Que necesiten Abrí Abrúmalos Con equipo De acampar Lanchas Viajes por el mundo Ropa fina Comidas exóticas Tierras Cuentas de ahorro Observa Lo que les ocurre A tus cristianos De los últimos tiempos Cuando se lleguen A repletar Dice aquí A A rebosar A enriquecer Cuando vean Incrementados Sus bienes Y no tengan Necesidad de nada Abandonarán a Dios Y se volverán Autosuficientes Dice David Rickerson Y yo veo Como los automóviles La ropa buena Las motocicletas Y toda clase De bienes materiales Llegan a ser Para los cristianos Un impedimento mayor Que las drogas El sexo O el alcohol Veo a miles De cristianos Apegados a las cosas Materiales Y obsesionados Por ellas Se hayan Tan envueltos En las cosas Materiales Que se vuelven Tibios Obcecados Débiles Y espiritualmente Desnudos Aun estando En medio De todo Su materialismo Son desventurados Miserables Y totalmente Descontentos En mi visión Veo a Satanás Parado atrás Y riéndose Alegremente Mira Mira A todos los cristianos Que se vuelven locos Por el dinero A todos los que amontonan Buena ropa Atacados por la manía De la seguridad Haciendo montones De dinero Comprando Todos los muebles Nuevos Adquiriendo Vehículos más grandes Comprando dos o tres Comprando Plantando Vendiendo Casándose Y divorciándose Esto arruinó La generación De Lot Y te arruinará A ti también Fíjate Como todos Esos cristianos Que reciben Buenos sueldos Que viven Una vida cómoda Que acostumbran Comer bien Se vuelven Perezosos Tibios Y llegan A ser presa fácil Oh Dios Derrama prosperidad Sobre ellos Les está llegando A muchos de ellos Y está haciendo Más fácil Mi trabajo El Dios Que es dueño Del ganado De un millar De colinas No quiere nada De lo que el hombre Posee Ni casa Ni coche Ni ropas Ni lancha Ni acuaplano Él solo quiere Tener el primer lugar En el corazón De aquellos Que se llaman A sí mismos Por su santo Nombre Veo a muchos cristianos Encaminándose Al naufragio Por su obsesivo Amor al placer Aquellos que aman A Dios No encuentran Placer En las drogas Ni en las relaciones Sexuales Ilegítimas Ni en el alcohol Ni en el tabaco Ni en las obscenidades El diablo sabe esto La mayor parte De estos placeres Carnales Ofende al cristiano Y causa repulsión En él Dice Este profeta Yo creo que fue Un profeta de Dios Veo a millares De cristianos Sentados En cines Exponiéndose A influencias Degradantes Que antes Aborrecían Estos No se han entregado A ningún pecado En particular Pero se han acomodado Muy bien A su afición A las películas Picarescas A las fiestas Concurridas A las reuniones Sociales Y a saborear El vino Estos cristianos Aman a Dios Realmente Pero aman Todavía más Sus placeres En realidad En realidad No son pecadores Delante de Dios Solo desconocidos Para él Se han vuelto Tan ocupados Procurando vivir Una vida cristiana Liberada Que han cambiado Drásticamente Sin saber En que se han convertido El súbito Rapto De los cristianos Desde la tierra Les tomará Muchos Desprevenidos Se han vuelto Callejeros Socializados Que paran poco En casa Y que ya no pueden Encontrar una hora Para hablar con Dios En su cuarto secreto De oración Yo veo el pecado Del futuro Como el mal Empleo Del tiempo libre Esto no tiene Nada que ver Con una oportunidad De pasar Unas semanas De vacaciones Eso no es malo No es el tiempo Que se emplea En un viaje Turístico No No es El problema Una excursión De caza O de pesca No son Horas pasadas Haciendo deporte O paseando En bote O en caballo Todas estas cosas Son lígitas Y buenas En sí mismas Yo estoy Refiriéndome A todo el tiempo Que se pierde El tiempo Que tiene uno Para sí mismo Para escoger Qué va a hacer Con él Tiempo Que pudiera Ser empleado Para leer La palabra De Dios Tiempo Que pudiera Pasarse En el cuarto Secreto Hablándole Al Padre Celestial Veo a Satanás Venir de nuevo Para acusar Al cristiano De los últimos Tiempos Mira al cristiano De los últimos Tiempos Está Viciado Con la televisión Esto ya No No es para Nuestros días Porque la televisión Ya es Sería Netflix ¿No? Youtube ¿Qué sería? La Play 4 Ahora 5 No sé Pero dice Con la televisión Míralo Horas y horas Dedicadas para novelas En series televisadas Comedias Deportes Pero no tiene tiempo Para estar a solas Con Dios Le acusa el diablo Al cristiano De los últimos tiempos Este cristiano Desconecta a Dios Con su mando a distancia Va de caza De pesca De viaje Juega al tenis Al golf Al baloncesto Va al cine A fiesta Se ha vuelto callejero Pero no tiene tiempo Para leer su Biblia Ni orar No es este El cristiano De los últimos tiempos Que se supone Que ande por la fe No es este aquel Cuya fe vencerá El mundo No es este aquel Que va a prepararse Para los días De persecución Y de caos mundial Que vienen Son estos cristianos Buscaplaceres Sobre los cuales El fin del mundo Va a caer El mayor pecado El mayor pecado Del futuro Contra Dios No es deshonrar El cuerpo Satisfacer la carne Ni siquiera Blasfemar su nombre El pecado más grande Contra Dios Ahora Es simplemente Ignorarlo A él En un día Y una época En que él Está llamando Tan claramente Vea una evolución Irónica Los cristianos De estos últimos tiempos Que viven Tanto más cerca Del retorno de Cristo Que los primitivos cristianos Pasan el menor tiempo De todos En su presencia El mensaje Del juicio Que viene Y del retorno De Jesucristo No será comprendido Por tantos cristianos Por la misma razón Que por el Que el mensaje Y la sentencia No penetraban En el corazón De la generación De Noé Porque estaban Tan enamorados Del placer De comprar De vender De plantar De hacer El amor Que no eran capaces De escuchar A Dios Hermanos Volvamos a leer Este libro Merece la pena La visión Está Yo lo he leído En pdf Está disponible Y también creo Que se puede Todavía comprar Habla aquí En el Segunda de Timoteo 3.4 Debes saber esto Que en los últimos días Vendrán tiempos Difíciles Porque los hombres Serán amadores De sí mismos Dicen el 4 Amadores De los placeres En vez de Amadores De Dios Quiero Hermano Simplemente Hablar estas cosas Para que nos Que no sepan disfrutar De las cosas sanas De la vida No, no, no Pero creo hermanos Que tenemos que examinarnos Cómo está nuestra vida De oración Cómo está nuestra vida Con la palabra Conocemos al Señor En su presencia ¿Os habéis dado cuenta ¿Os habéis dado cuenta De que Dice que estamos En la sociedad De la información Pero creo que sería Mejor decir La sociedad Del entretenimiento Santo Dios Esto lo escribió Wilkerson En los 70 David En el cielo Seguro que Te das cuenta De que te quedaste Corto Porque ahora O sea Tenemos que usar De más disciplina Y sobriedad Que antes Porque el cristiano Del primer siglo Al fin y al cabo Se iba a la luz del sol Y se acababa el día Podían aguantar Con un poquito de aceite Con una luz Una lámpara encendida Pero No tenían tantas Distracciones Como hoy en día Tenemos tantas Distracciones Y tanto entretenimiento Para empezar El trabajo Tan exigente Nos roba La fuerza Y el tiempo Pero es que luego El otro tiempo Que queda Que no es mucho Madre mía Cuántas cosas ¿No? Cuántas cosas Y Dios Se convierte En una prioridad Que está en Segundo, tercer, cuarto lugar No nos va bien Por eso hermanos Por eso el fuego Se apaga Porque hay que ser radicales Y decir Mira no Primero va a ser Dios para mí Primero va a ser Dios para mí Si no estoy con Dios ¿Dónde voy? ¿Para dónde voy? ¿Qué hago? No puedo Dice en el versículo 5 Teniendo apariencia Y tanta corrupción Y tanta corrupción O sea Podemos ser cristianos Que estamos vestidos de piedad Que hacemos cosas de cristianos Pero que no tengamos una fe real Porque hay muchos cristianos Porque hay muchos cristianos Que vivimos como si un día No fuésemos a estar Delante del tribunal de Cristo Y a darle cuentas a Dios Yo he visto en mi pastorado Lo he visto aquí En España Lo he visto en Bolivia Lo he visto en otros lugares Que hay tantos cristianos hermanos Que No tienen El temor de Dios O la conciencia A pesar de que estamos en la gracia Y hay perdón Y amor Y podemos ir más cerca Tenemos que mantener Tenemos que mantener El concepto de los judíos Y de los sacerdotes Que al acercarse a Dios Sabían que se estaban acercando Ante un Dios tres veces santo Que un Dios Que es digno de ser temido Hoy en día O doy por ejemplo Para muestra un botón Cuanta gente hermano Robamos a Dios Robamos a Dios Por ejemplo El tiempo consagrado para el El tiempo de De buscarle De darle la primicia De la semana Y se lo robamos a Dios Porque viene la tía A visitarnos No tenemos Esa mentalidad De que Oye Yo soy un adorador En la tierra Y soy un sacerdote Y tengo un llamado A Dios Un llamado De adorarle Un llamado Un llamado De darle al Señor Ponerle primero Al Señor Antes que Que todo lo demás Y entonces Ese tiempo santo Lo quitamos Con una facilidad Tan grande Eso no quiere decir Que no te vayas de vacaciones Y no te puedes reunir Pero Puedes hacer un culto ahí Con tus hijos O en tu casa Tú mismo tener un tiempo Y estás de vacaciones Está bien Algo excepcional Pero ¿Cuántos cristianos hay Que van a la iglesia Si no llueve? Que van a la iglesia Si no Hay un junte familiar Que van a la iglesia Si no se les Cruza un negocio Y le robamos a Dios Como si un día Nos fuésemos a estar Ante Él Eso a mí me habla De que De verdad hay fe Entendemos De que se trata esto O es una cosa superficial Podríamos hablar De los diezmos igual Hay un mes Que He cobrado Paga esta Y digo Yo voy a diezmar Este mes Pero el Señor sabe El Señor sabe Esa frase Que para muchos En la tumba Lo podrías poner allí De epitafio El Señor sabe Entonces El Señor sabe Que es la cuesta de enero Oye pero Tú Tú estás loco Estás robándole a Dios Lo que es santo Lo dice la Biblia Por todos lados Estás tomándolo Es que no crees en Él No crees que un día Vas a estar delante de Él Crees que el Dios Que dijo eso A sus hijos De Israel Ha cambiado Y no te va a decir a ti Te va a ir bien robándome Ponme a prueba en esto O sea De que se trata hermano La generación de hoy en día Es irreverente Nosotros no podemos ser Como los hombres De esta generación Es incrédula Nosotros no podemos ser Como los hombres De esta generación Temamos a Dios Y démosle honra a Dios Tratemos a Dios Con respeto y santidad Él nos va a recompensar Él está deseando Bendecir a su pueblo También Otra cosa Que son malos caminos Es La insensibilidad O ignorancia A la voz Del Espíritu Santo A la voz del Espíritu Santo La amistad La amistad Más maravillosa Del mundo Que podemos ignorarla O menospreciarla Su voz Tiene que ser Para nosotros familiar No un enigma El Espíritu Santo Tiene que ser Para nosotros El mejor amigo No alguien Que viene a visitarnos De vez en cuando Piensa que cuando Lleguemos a casa Hoy mismo Hoy mismo Aunque nos espere Algo en el cine El estreno de Netflix O de Yo que sé Aunque nos espere Ayer fue Copa del Champions ¿No? O UEFA O No sé si hoy Hay partido A lo mejor Nos esperan Muchas cosas Pero Podemos Estar Con el Espíritu Santo Wow Podemos meternos Con Dios Y tener un tiempo Con el Espíritu Santo Y oír su voz Dígame si eso No es lo más grande Dígame si eso No es El tesoro Más grande Dígame si eso No es Dios mío Somos ricos Aleluya Y cuantas veces Hermano El Espíritu Santo Mismo dice Quiero pasar un tiempo Contigo Te estoy esperando El Espíritu Santo Esa voz Que nos quiere hablar Que nos quiere guiar Esa voz Que nos dice Quizás No veas eso Yo En tono El mea culpa Yo también He ignorado La voz del Espíritu Santo Pero siempre que lo he hecho Me ha ido mal Yo He descubierto Que ningún cristiano De los que estamos aquí Estamos por encima De ciertas leyes espirituales Todos podemos ser Influenciados Contaminados Pablo dice Mire el que esté firme Que no caiga Todos podemos ser Afectados Por eso dice En 2 Corintios 7 1 Que perfeccionemos La santidad En el temor De Dios Y que nos limpiemos De toda contaminación De la carne O del Espíritu El Espíritu Santo Hermano Él nos quiere prevenir Y Él nos quiere guiar Por un mar turbulento Por un río Lleno de De rocas Que nos pueden hacer Naufragar Por un camino minado Donde Tu ojo no te dice Pero el Espíritu Santo Él quiere ser Esa voz Que nos guía A la derecha O a la izquierda Gloria a Dios Hermano ¿Cómo es El Espíritu Santo De caballero De bueno Que a pesar que yo Quizás no le he hecho caso Él no se enfada En el sentido De dejarme Y ya no hablarme más Sino que Él mismo Me guía al arrepentimiento Y Él mismo me dice Aprende Y Él mismo me ministra El perdón y el amor Pero quiere Que yo Siga aprendiendo Hermano El otro día Estábamos en una reunión Y yo iba a predicar Y el Señor Me Me llevó En una visión Porque Hermano Fue una visión Tremenda Es como que De repente Estaba de rodillas Y es como que Me tragara Como que el suelo Se abriera Y cayera En un cuarto Que era un aula Y yo me veía Sentado A mí mismo En un pupitre Y el Espíritu Santo Lleno de luz Era el maestro Y entonces El Espíritu Santo Estaba enseñándome Y fue una visión Donde yo le dije A la iglesia Después intentando Expresar estas cosas Yo le dije Hermanos ¿Os dais cuenta Que estamos en la escuela Del Espíritu? Estamos en la escuela Del Espíritu Él es el maestro Y nosotros somos Los alumnos Aleluya Y Él siempre tiene Para llevarnos Al siguiente nivel Él siempre tiene Para llevarnos Más alto A un grado superior Y Él es tan buen Maestro Hermano Tan paciente Tan bueno Tan buen maestro Es el Espíritu Santo ¿Le podemos dar un aplauso Al Espíritu Santo? Aleluya Amén Amén Entonces yo me imaginé Como cuando los chicos Se sientan Para un nuevo curso O cuando entras Por primera vez A la universidad Lo que tú has aprendido Es la base Para que puedas Seguir aprendiendo La nueva sabiduría Que se te va a impartir Y de igual manera El Señor siempre Tiene un curso Para nosotros Y lo que Hemos aprendido Por ejemplo Hoy Estoy aquí hablando Hermano A una iglesia Que me puede entender ¿Cuántos me están entendiendo? Probablemente Si aquí estuviésemos Comenzando una obra Tenemos Hemos cumplido Este es el aniversario Número Veinte como iglesia ¿No? Entonces Si este fuese Nuestro aniversario Número uno Evidentemente Quizás muchas de estas cosas Serían difíciles Y el Señor lo sabe Jesús mismo dijo Tengo muchas cosas Para enseñaros Pero ahora No las podéis Soportar Sobrellevar Pero Después de mí Viene uno Que va a seguir La clase Que es un maestro Estupendo Yo llevo hasta aquí Hasta Secundaria ¿No? Pero viene el Espíritu Santo Y os mete en la universidad Y Él va a seguir Con vosotros Enseñándose Aleluya Entonces yo veo Como Después de veinte años El Señor nos puede hablar De la manera Que nos está hablando Si Él nos está hablando Esto es porque Él sabe Que podemos dar Ese grado de santidad Y que podemos dar Ese grado de búsqueda Y que es el tiempo De ir A por eso Que nos está hablando A por ese aposento alto Porque ha trabajado Hasta aquí Y yo no quiero ser Constante repetidor 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 No Yo quiero ser Uno que aprovecha Hermano Yo Me alimento De este púlpito Yo me alimento De este púlpito Yo No escucho cualquier cosa Escucho O voy a decir otra cosa Que dijo el Espíritu Dijo Dijo el Espíritu En ese día El Espíritu Santo En esa visión Dijo No oigáis Cualquier mensaje Dejadme que yo guíe El mensaje Que quiero que escuchéis Porque hoy en día Tienes acceso A cualquier mensaje Por internet y tal Entonces yo quiero Dosificarte la enseñanza Yo quiero guiarte En lo que tienes que escuchar Y tomad en serio Cuando faltéis A una reunión Porque estás enfermo Trabajo Lo que sea Tomad en serio La materia que se ha dado Ponte y escúchala Para no perder el hilo Tómalo en serio Porque hoy en día Gloria a Dios Ahí están En nuestros medios Por ejemplo En imagen En audio Tremendo Por escrito También tenemos palabra Tenemos tanto Entonces El Señor va A guiarnos No comas cualquier cosa Que te va a producir Indigestión Y algunos tienen un Verdad Como cuando tú estás En un lugar Donde hay un montón De comidas Y empiezas Y pim, pim, pim Y acabas Con un cacao Maravillado En el estómago Ahí O vas buscando La golosina El Señor El Espíritu Santo Entonces yo mismo Estoy haciendo eso Y digo Espíritu Santo ¿Qué escucho? ¿Qué escucho? Estoy a lo mejor En casa haciendo algo ¿No? Haciendo unos taladros Cualquier cosa así O haciendo unas gestiones Por la ciudad Voy a aprovechar el tiempo ¿Qué escucho? Espíritu Santo Y el Señor A veces me pone Pum Y me dice Escucha este mensaje El Pastor Radames Lo que predicó el domingo O un mensaje Me trae un nombre Un mensaje de hace tiempo Y también escucho Lo que Dios Habla aquí Y me edifica tanto Gloria a Dios Porque Dios Siempre tiene palabra Para su iglesia Él es fiel Él sustenta Él cuida Él alimenta Su iglesia hermano Que bueno es el Señor Dele otro aplauso Al Señor Aleluya Amén Amén Entonces En todas las aulas Hay niños especiales Por ejemplo Que tienen hiperactividad ¿Que tienen qué? Hay otros muchachos Que tienen Lo que se llama ahora Déficit de atención Pop Desconectan Y para el profesor Manejar a esos muchachos Es todo un arte Porque tienes que mantener El nivel de la clase Y al mismo tiempo Ese muchacho Que tiene hiperactividad Hacer Carlos Hacerlo El ayudante del profe Los que son profesores ¿Sí o no? Hacer Unas dinámicas Para que ese chico También aprenda O los que tienen Déficit de atención Yo Por ejemplo Uno de mis hijos Pues Si da con un profesor Que no tiene Una sensibilidad Lo bloquea Y si da con un profesor Que se gana el corazón De él y lo comprende Saca lo mejor de él ¿Cuántos malos profesores He encontrado en ese camino? Que directamente Me ha pasado En Bolivia Le llamo al profesor Y le digo Mire usted Antes de empezar el curso Mire usted Es así, así, así Mi hijo y tal Esto es lo que nos han dicho Los orientadores Y por favor Se lo encomiendo Que usted Todo lo contrario Le tomó manía Todo lo contrario Hizo Todo lo contrario Hasta el punto que Ya le llamé yo Para hablar Con él Y Y le llamo Para hablar con él De la mejor manera posible Y me siento con él Y así comienza El tipo La conversación Y dice Le he citado Para hablar con usted Porque su hijo Perdóneme Le he pedido yo Hablar con usted Me interesa La educación De mi hijo Mano Se nota Que no tiene vocación O sea Pueden enseñar Pero como Den con un muchacho así Es difícil Y los padres No sé si hay padres aquí Que me comprenden Cómo sufrimos Hoy en día Se está estudiando mucho esto Que tienen una inteligencia Esto es un desvío Que tienen una inteligencia Diferente Que no son Más tontos Lo que sea Sino que tienen otra Tienen desarrollado Otro tipo de inteligencia Y si saben trabajar con él Y los papás Sabemos Puede ser un muchacho Un crack En otras cosas No es como antes Que te tiraban así De la patilla Para arriba Y burro Y ahí te dejaban Como Que solamente servías Para X trabajo No Entonces ¿Por qué estoy diciendo esto? Y tú dirías Juan Carlos Madre mía Está aquí desahogándote No Yo los bendigo Y los perdono Y todo eso Pero es la realidad De lo que estamos viviendo Pero estoy diciendo Todo esto porque El problema Del profesor Ahora tú imagínate Un profesor Que Toda la clase No Pero la mayoría De la clase Son hiperactivos O tienen déficit De atención Desconectan Se distraen Dime tú ¿Qué hace ese profesor? ¿Puede pasar de curso? Ay muchacho Pero ciéntrate Pero ven Pero tú Pero está Estás aquí Estás aquí Fulano Fulano Entiéndelo Por eso ha suspendido El examen Bueno pues yo creo Que dos males De este tiempo En la iglesia cristiana Es Hiperactividad Y déficit De atención ¿Cuántos cristianos Que están Distraídos? ¿Cuántos estarán Hoy aquí? A lo mejor están Pero no están El rector De mi universidad Cuando El discurso De ¿Cómo se dice? De graduación De un discurso Tremendo Me encantó Le pedí que me lo mandara Y dice el hombre Dice Algunos de ustedes Llevan aquí Cuatro, cinco Más años En la universidad Ustedes pasaron Por la universidad Pero la universidad No pasó por ustedes No van a decir Preaching, preaching Amén Gloria a Dios ¿Cuántos de nosotros Hermanos Estamos en la escuela Del espíritu? Estamos en la escuela Del espíritu Pero la escuela Del espíritu No está pasando Por nosotros Haciendo el trabajo Que el espíritu Quiere hacer Porque Estamos hiperactivos Una iglesia Eso no quiere decir Que la iglesia No tiene que actuar Claro Somos llamados A la acción Somos ¿Cómo dice El pastor Enesto Que es Dios? Verbus operandi ¿Cómo es eso? Que es un Pura acción ¿Cómo es? ¿Cómo dices tú? Pura acción Pura Dios es Bueno ¿Cómo es? Actus Dios es actus purus ¿Es así? Suena a poro Dios es actus purus ¿Qué quiere decir? Que Dios es Pura acción Es el gran Yo soy Es el que Está en constante Servicio Y movimiento Y la iglesia Tiene que ser La iglesia por lo tanto Tiene que ser actus purus No podemos estar Aprendiendo 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 Esto se tiene que Vertir hacia afuera Y en nuestra vida Y en nuestro servicio ¿Sí o no? Pero ¿Cuánta gente Hermano Que hay Que está Solamente está En un movimiento Y para acá Y para allá Aprendiendo Y nunca acaban de aprender Porque hay que Estar centrado ¿Cuánta gente Distraída también Con déficit De atención? Que Dios Dios mismo dice No lo pilla No lo entiende Se lo he dicho En griego En arameo En hebreo Se lo he dicho Por arriba Por abajo En la derecha Y la izquierda Es murciano Es murciano También Y no lo Pilla Voy a tener que Enseñárselo De otra forma Y ahí entra La escuela De Dios De otra manera ¿Cuántos me entienden? ¿Sí? Yo me incluyo Ahí Entonces Hermano Que nosotros Seamos Volvámonos De estos malos Caminos Que nosotros Seamos un pueblo Que sabe sentarse En la escuela Del espíritu Que Que puede Ir Creciendo Progresando Amén Amén Dile al que está A tu lado Eso es pa' mí Y pa' ti Por dónde va esto Juan Carlos Me perdí ¿Por qué? ¿Por qué estamos hablando De estas cosas? Porque Si hay alguien aquí O estamos aquí En un momento Donde tú tienes Problemas Con un área De tu vida Un pecado Lo que sea Hermano Hay sangre Hay perdón Me puse a indagar Un poquito En la palabra Colada ¿Sabes? La colada Porque aquí Esto es algo Que se usa ¿No? Hacer la colada Ahí en Bolivia Les dije La colada Y todos me miraban así Café colado No La colada Colacao colado La colada Y nosotros aquí En cambio Sale el anuncio La mujer Y dice ¿Cuándo voy a hacer la colada? Y entonces Es más elegante Que decir Cuando voy a lavar La suciedad de la ropa No Es la colada Es más Snop ¿No? Entonces Pues resulta que La colada Me puse a indagar Óyeme Y era cuando Las mujeres Lavaban Y los Los hombres no Pero las mujeres Lavaban Pua No me quiero meter ahí Pero Hoy en día A los hombres También lavamos Porque Eso es A la lavadora Y Chipin, pin, pin Y su jabón Y tal Pero en aquel entonces Hermano Era un arte Era un arte Y hacer la colada Era una fiesta popular Era tremendo Las mujeres se juntaban Porque Lavaban grandes cantidades De ropa Y sabes que Era muy importante La ceniza Porque había manchas Que con el agua Solamente O el jabón No salían Y entonces ¿Qué hacían? Acumulaban La ceniza Acumulaban La ceniza Acumulaban Mucha ceniza Y Hervían El agua La ponían el agua Muy caliente Y la Y la Y la ceniza Que habían ido acumulando De las chimeneas Y de las cocinas Y todo Lo echaban al agua Caliente Entonces hacían un caldo De ceniza Si hay algún naturista Luego nos explica Si tiene alguna propiedad buena Pero hacían un caldo De ceniza Y Y lo dejaban ahí Cocinándose Y hirviendo Hasta que abajo Incluso se hacía una pasta De ceniza Entonces Ese agua De ceniza Cuando lavaban la ropa Echaban sobre la ropa El agua De ceniza Y tenía Por eso se llamaba Colar El agua Tenía que ser Colada Por la ropa Y aún La pasta De la ceniza La sacaban De la grande soya Y la untaban En las manchas Y lo dejaban ahí Trabajar La ceniza La dejaban trabajar Por horas Y al día siguiente Volvían Y esa ropa Que había sido colada Con ceniza Se iban al río A enjuagarla Hermano Y dice que Salía la ropa Con un Un blancor Con una Una limpieza Y eso Lo colgaban Y luego Era una buena señorita Una mujer Virtuosa Era un buen partido Porque tú decías Esta sí que hace bien La colada Pues tú sabes hermano Que En la Biblia La ceniza Es el arrepentimiento Y vestirse De ceniza O de cilicio Era 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 un signo De dolor Por el pecado De quebrantamiento Y de humillación ¿Qué es lo que nos limpia? El agua de Cristo Si tú estás Hermano En pecado En este día O tienes algún área Que está sucia En la sangre de Cristo Hay sangre para nuestro perdón Y si nos ha denunciado El Espíritu Santo En alguna área De las cosas Que hemos dicho Hay muchas cosas Que tenía aquí apuntadas Y no me he metido Por el tiempo Y por Pero las que Dios Me ha guiado O se ha compartido Malos caminos Y te has identificado Con esos malos caminos Hay poder En la sangre de Jesús Hay perdón Y en misericordia de Dios Dios es bueno Y es amor Pero tenemos que hacer La colada Hay que Hermano Arrepentirse Hay que meterle ceniza Hay que meterle dolor Yo no creo En la gente Que ha hecho Un estropicio Ha destruido Ha dañado Papá Y entonces Señor perdóname Patal Aleluya Yo no creo En esa restauración Express De que Si me arrepiento Y al día siguiente Ya Todo Y tú no ves Dolor O sea Mi pecado Tengo que pensar Que mi pecado Costó el dolor Del Salvador Las heridas De mi Por mi pecado Murió Cristo Y su frío Y sus heridas Y su sangre Derramada Todo lo que soportó Fue para el perdón De mi pecado Mi pecado es gratis Pero ¿Cuánto cuesta? Yo no puedo tratar esto A la ligera Me tiene que doler Ofender a Dios Dañar a mi prójimo Y fallar A la santidad Y al Espíritu Santo Que mora en mí Y en última instancia Hacerme daño Estropear mi propia vida Me tiene que doler Tengo que meterle Arrepentimiento Tengo que meterle ceniza Tiene que impregnar Mi corazón El quebrantamiento Y el dolor Y si no lo tengo Lo tengo que pedirle A Dios Como el salmista En el Salmo 51 Crea en mi Corazón limpio El corazón contrito Y humillado No desprecias tú Señor Devuélvemelo Y entonces viene el agua Viene la sangre de Cristo A limpiar de todo pecado ¿Amén? Amén, amén, amén Entonces vamos a orar Vamos a venir Donde lo dejamos Seguimos Vamos a venir Los facilitadores Inclina tu rostro Un momentito ahí Aleluya, aleluya, aleluya Inclina tu rostro ahí El aposento alto Fue un lugar Muy importante Muy importante Fue Joel 2 En todo sentido Fue para los discípulos Un lugar Para meditar en sus caminos Como dice Como dice en el libro De Ajeo Meditad en vuestros caminos Considerad Vuestros caminos Esperáis mucho Y aquí hay poco Os cubrís Y no os calentáis Coméis Si no os saciáis Porque Meditad en vuestros caminos Quizás esos días allí Fueron El tiempo necesario Para meditar En todo lo que habían vivido Al lado del Maestro En todo lo que había sido La escuela del Espíritu Al lado de Jesús Meditar en sus propios Errores Entender Que la expectativa Que ellos tenían Era errónea Que el reino Que ellos esperaban No era militar No era De este mundo Sino que era un reino Del cielo Que se establece En la tierra Y fue el tiempo Para muchas cosas Necesarias Para la humillación Para expresar necesidad Para arrepentimiento Y quebranto Gloria a Dios Por ese aposento alto El monte Cuando está muy seco Arde Aleluya Bendito sea Dios Por los momentos Que nos sentimos secos Que nos sentimos Necesitados Porque pueden ser Los momentos Que Dios usa Para encender Su fuego Para vivar Nuestras vidas En Él Y que no creamos Que somos Nosotros Sino saber Que es Él Señor Gracias Señor Gracias porque Aleluya Nos has enseñado A recibir Tu palabra Con atención Con solemnidad Y este es un momento Para Responder A tu voz Señor Crea en este lugar También Un aposento alto Donde podamos Vestirnos Con ceniza No hay nada De malo Luego podemos Vestirnos Con Óleo de alegría Y con Danza Donde podamos Señor Ser compungidos Ser heridos En la conciencia Para decir Que haremos Que haremos Señor Hay una última cosa Que En este canto Donde lo hemos dejado Por favor Vemos que Habla de una búsqueda Una búsqueda De su rostro Una búsqueda De amor Te lo pedimos Señor Que lo Incrementes O que hagas Algo nuevo Aleluya Yo te pido Un hambre Señor Nueva Señor Yo te pido Una necesidad Grande En mi casa Dios mío Que pongas Aleluya Que pongas Esa pasión Si es que se fue La pasión Señor Si entró Tibieza Padre Por favor Sácala Padre Oh Señor Si nos acomodamos Si entró Religiosidad Si Señor El enemigo Nos embotó La mente Nos enredó Con muchas cosas Ahora Padre Dios Vuelve A enamorarnos Vuelve A apasionarnos Vuelve A centrarnos Vuelve A brillar Delante De nosotros Porque tu brillo Hace que el resto De las luces Sean como nada Se lo cantamos A él Aleluya A los pies El Dios Te amó Para darte adoración A los pies El Rey Por la eternidad En espíritu En espíritu Y verdad Te vamos A adorar De una De una Un saludo Gracias por ver el video